Hola, ¿qué tal amigos de EA Sports? Soy Fernando Palomo, acompañado como ha sido la costumbre por los últimos años por Mario Alberto Quimpes. ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Mario Quimpes, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Este equipo sí que no se priva de nada. El único objetivo es el título en liga. Que no se le escape. Ojalá tengan suerte. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Ay, Fernando, vos que tenés un cerebro de elefante. Opa, qué bien. Son muy inteligentes. A ver. Gracias Mario. Nómbrame algunos entrenadores, jugadores importantes que ha tenido la U. Y entrenadores. Manuel Pellegrini, victoria camiseta de la U. Jorge Sampaoli, que llegó a ser técnico también de la selección de Chile. Miguel Ángel Ruso. Salvador Capitano. Ah, sí. ¿No? El capitán Pepe Basualdo haciendo así memoria, nada más. No porque me recuerdo. Algunos. Gerardo Peluso. González. Qué bien como se juntan. Se metió como una flecha dentro del área. Han logrado quedarse bien con el balón. Espinosa. La chimbomba que cambia de dueño. Entra el jugador y quizá tenga una. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Reyes. Parece ser una lesión seria. Detiene el partido el árbitro para que lo atiendan. Perfecto, Fernando, el árbitro. Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado. El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra. Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espinosa. Le sacan el balón y se escapa. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza. Rodríguez. Rodríguez. Gana bien esa pelota sobre el costado. Luis Marín. Transporta la pelota a zona de ataque. Ahí va la pelota. Esto podría haberle dado la ventaja. Increíble. Qué cerca pasó, Fernando, esa pelota. Buena pelota por la banda. Ahí le llega. Recibe la marca. Gavoytia la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ahí está y se adelantan. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. Y ahí está Marín. Y en honor al negrito, concia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayuda. Por fin cae un gol en este partido. Marín, fácil decirlo, ¿no? Un gol de otro partido. Es fácil decirlo, pero al fin llegó. No, porque esto es aburridísimo. ¡Epa! Este es buena. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Se están prestando la pelota nada más. Está atacando con apoyo. ¡Buen disparo! Han estado así, así nomás el gol. Rodríguez. Le sacan el balón y se escapa. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se le lleve. Ya lo vieron. Dos minutos más le suman al partido. Enorme la recuperación del balón. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Ya está todo listo. Nos vamos al segundo tiempo. Y ahí el balón. De nuevo el compañero. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Será el defensa quien se quede con la pelota. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner el último en tocarla por un defensor. Hoy nos está ofreciendo bastante poco, Mario. Es un jugador que no ha estado cómodo. Hoy lo han marcado. ¡El cabezazo! Si le quieren tomar fotos o es un fuera de juego. Rodríguez. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. Y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Apenas hubo contacto, pero hay falta. Entra el jugador y quizá tenga una. Le pega. Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Se viene un empata. Reyes. Está y le va a pegar. Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Lleva la pelota a zona de peligro. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Cuidado con ese centro del área. Ahí va el cabezazo. ¡Gooooool! ¡Coloso! Mario, el resultado será un excelente cambio del técnico. ¡Qué enfrentazo, Marito! Y de imposible de atacarlo. Y por ahora la pizarra, 2 a 0. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. ¡Epa! ¡Epa! Este es buena. Se la han robado fácil. Quedan 15 minutos en este partido. Bien parado, enorme anticipación. Muy buen anticipo del balón. ¡Penal! No hay duda alguna. ¡Gooooool! ¡Gooooool! Y convierte el penal. Como dice el lugar común, Mario. Penal bien pateado. Es gol. A veces pegándole mal también entra. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Son menos de 10 los minutos que les quedan al partido. Marito, silencio en la grada, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlos de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder. Pero no con tanto dominio. Porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Quizás por acá encuentre la oportunidad. ¡Buen disparo! Se viene un saque de arco. Espinosa. Va a jugar por el costado. Era buen centro, pero logran sacarles el balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora sí. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Asume un riesgo tirándose al piso, Mario. Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. La falta, clara, pero también contundente. Ha terminado este encuentro. 3 a 0 el marcador final. Y ahí está, han perdido el partido. Seguramente decepcionado. El final. La falta. Gracias por ver el video